Esta noticia que nos generó tanta angustia, que nos heló la sangre el día viernes, desde muy temprano comenzó a correr el rumor que se había hecho la prueba antidopaje en el partido frente a Argentina, después de este partido, y que había dado un resultado positivo. Después se dio a conocer que se trataba de un resultado positivo adverso, que es como lo llaman en términos científicos. Entonces nos generó una impresión a todos los peruanos. Esto vino desde la Argentina y luego se confirmó. ¿Qué es lo que verdaderamente está enfrentando Paolo Guerrero? Roberto Ramírez tiene la nota. El sufrimiento está en el ADN, en la sangre y hasta en la orina del fútbol peruano. Esta vez el sufrimiento, a través de la vejiga, brotó por la uretra. La benzina es un catabolito de la cocaína. Eso no quiere decir que la persona ha consumido necesariamente cocaína. Eso es totalmente equivocado. Se trata de una noticia que ningún peruano quería escuchar. Dura noticia para la selección de Perú. Dio positivo en este partido, en el duro ante Argentina, Paolo Guerrero. Bueno, la información... ¿Ya está? Es que a Paolo Guerrero le dio positivo el control antidoping frente a la Argentina. Está confirmado que Paolo Guerrero dio doping positivo en el partido contra la Argentina. Pero ¿cuál es la verdadera historia detrás de esta prueba antidopaje realizada al goleador de nuestra selección? ¿Fue una substancia medicinal? ¿Quién se lo recetó? ¿Fue acaso el médico de la selección, Julio Segura? Esta noche, en nombre del hijo, también se pronuncia el padre. El doctor Julio Segura señala que no le ha dado ningún medicamento. Entonces, bueno, que enseñe el informe, porque antes de jugar ellos hacen un informe que medicina le aplicó. Entonces, ¿cómo va a contrarrestar la gripe, Paolo, para poder jugar? Si él tenía destilación de la nariz. Él ya había superado el dolor de la cabeza, pero él tenía destilación de la nariz. Tenía mucha mucosidad. ¿Cómo va a salir a la cancha a jugar así? Tenía que haber aplicado un medicamento, ¿verdad? ¿Cuál será el futuro del depredador luego de su ausencia en los encuentros del repechaje? ¿Quién lo reemplazará en los partidos con Nueva Zelanda? ¿Qué pasará si en una segunda prueba se confirma la ingesta de alguna substancia prohibida? Si cometió un error, hay que entender que es un error y que eso no puede empañar la imagen del líder que tiene y de ídolo que tiene en el Perú. Esta noche, el drama de un guerrero que aflige a todo un país. Esta noche, un sentimiento adverso que ha terminado por unir a todo el Perú. Un Perú que confía en una victoria frente a Nueva Zelanda. La esperanza de la victoria de una selección compuesta, no por uno, sino por once, guerreros. ¿Y valiendo para el resto del equipo? Bueno, los muchachos pues que se den íntegro totalmente, como siempre se han dado, ¿no? Y salir a ganar con la mentalidad ganadora que tenemos y buscar, como se llama, ganar. No empatarse ni perderse, ¿no? Ganar. Todos somos guerreros hoy día. Así es. Esta noche, todo sobre el retorno del guerrero. ¡Le queremos, Paolo! Paolo, ¿qué tal? Un saludo, Paolo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Algo que decirle a la hinchada, Paolo? Hacer fuerza para que ganen los salidos. ¿Tú estás unido de corazón con todo el equipo? Todo el equipo, mi grupo, mis compañeros. Les brindo todo mi apoyo. Les queremos ganar. Y nos bendiga a un saludo. Paolo Guerrero, trince Navarriera, el cuarto muy abierto. ¡Guerrero! Romero, Romero, se terminó el partido, señores. Final del partido en la bombonera. Paolo Guerrero estaba sorteado y luego de este partido pasó la prueba. Antidopaje. Acabando el partido, nos dirigen directamente desde la cancha hacia la sala de control antidopaje. No pueden ir al baño, no pueden ir a ningún sitio. Eso es sagrado. Y se realiza el sorteo vía emicción, la orina. Y ahí tienes que esperar. Antiguamente se hacía con el gesto de poco de cerveza para agilizar el tema. Por eso se estupendió porque es una sustancia que puede bloquear otra sustancia. Desde aquel 5 de octubre hasta el último viernes, nada hacía presagiar que se había detectado alguna sustancia prohibida en Paolo Guerrero. Esa emicción era imposible de creer. ¿Qué es lo real entonces, doctor? Lo real es que el resultado analítico adverso arrojó la presencia de una sustancia prohibida en el organismo de Paolo Guerrero. Pero este último viernes, el entrenamiento en la Videna, que empezó más tarde que de costumbre, nos mostraba cuchicheos nerviosos y una forzada calma. Pero la información inevitablemente llegó. Dura noticia para la selección de Perú. Dio positivo en este partido, en el Durante Argentina, Paolo Guerrero. Bueno, la información... Ya está. ...es que a Paolo Guerrero le dio positivo el control antidoping frente a la Argentina, en el partido Argentina-Perú. Cancha de boca. Cancha de boca. Está confirmado que Paolo Guerrero dio doping, es una redundancia, dio positivo en el partido contra la Argentina. Entonces el Perú entero entró en shock. Los noticieros se convirtieron en heraldos de malas noticias. Noticias que entonces se convirtieron en golpes. Golpes que parecían las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos volvía a quemar. Se ha hablado de una droga social. Pero informaciones incorrectas como estas nos confirman que en Argentina no solo hay peloteros, sino también pelotudos. Es preocupante porque las únicas personas que deben ser notificadas ante un resultado analítico adverso son la Federación Nacional del Deporte, el Deportista, la Agencia Mundial Antidopaje, bueno, y su Organización Nacional Antidopaje. Son los únicos que tienen esta información, esta notificación, porque es de estricta confidencialidad. Resultado analítico adverso es el término usado para graficar con precisión un nuevo capítulo en esta dramática telenovela llamada Pasión de Multitudes. La presencia de una substancia prohibida en la muestra de Paolo pone el drama en nuestro camino hacia Rusia. Y es que la entrega y la vehemencia son necesarias en la cancha. Un hecho extraño es que la Conmebol eliminó de su página web una nota que indicaba que en 180 pruebas antidoping no habían encontrado incidente alguno. Mientras tanto, la Federación Peruana de Fútbol publicaba un comunicado con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Paolo Guerrero era suspendido por 30 días, es decir, no jugará el repechaje ante Nueva Zelanda. Usted que es abogado, ¿esos 30 días de suspensión de la FIFA equivalen, digamos, según el nuevo Código Penal, como un 6 meses de prisión preventiva? Tengo mis dudas con este tema de los 30 días. Normalmente la FIFA cuando suspende, suspende de manera indefinida. Y normalmente en procesos de doping recién suspenden luego de la prueba B. Pero ¿qué es lo que realmente ocurrió? ¿A quién le corresponde, si cabe el término y sin ironía alguna, hacer un mea culpa? El médico de la selección, el doctor Julio Segura, indica que él no le proporcionó ninguna substancia prohibida. Definitivamente nosotros no utilizamos sustancias que produzcan doping, esa es la primera que quiero aclarar. Lamentable el hecho que ha sucedido con uno de nuestros jugadores, pero completamente seguro de que no hay ningún problema desde el punto de vista de nosotros. Entonces José Guerrero, el padre de Paolo, respondió con fuerza y dijo que el cuerpo médico se quiere lavar las manos. El doctor Julio Segura señala que no le ha dado ningún medicamento. Entonces, bueno, que enseñe el informe, porque antes de jugar ellos hacen un informe que medicina le aplicó. Entonces, ¿cómo va a contrarrestar la gripe Paolo para poder jugar? Si él tenía destilación de la nariz, él ya había superado el dolor de la cabeza, pero él tenía destilación de la nariz, tenía mucha mucosidad. ¿Cómo va a salir a la cancha a jugar así? Tenía que haber aplicado un medicamento, ¿verdad? Entonces, ¿él tendría que ampliar sus explicaciones en todos los casos? Seguramente, como se llama, que él va a defenderse, ¿no? Porque tiene derecho a defenderse, ¿no es cierto? Y decir las cosas como son. ¿Usted me aplicó tal medicamento? Don José Guerrero, el padre de Paolo, reiteró que se le aplicó, bajo la anuencia del cuerpo médico, una inyección para cortarle la gripe al depredador. ¿Usted se ha comunicado últimamente con Paolo? Ayer, ayer. ¿Ayer? ¿Qué le dijo? Que todo esto es una mentira. Todo esto es una mentira. Que él no se llama automedicado. Ese es el problema. Entonces, ¿él está tranquilo? Sí, él está un poco fastidiado, ¿no? Tranquilo, no, pues, ante esta situación, ¿no? Pero él está fastidiado y está asumiendo la responsabilidad fríamente. En nombre del hijo, no solo el padre, también la madre se pronunció. La procesión iba por dentro. ¿Ustedes saben bien que Paolo estuvo con una gripe terrible? Así es. De hace, entonces tienen que averiguar, tienen que esto. Ustedes saben, lo conocen a Paolo. Ajá. Ustedes lo conocen. Su trayectoria de Paolo no es de ahorita. Su trayectoria de Paolo viene de años. Tiene tantos años y es un hombre ejemplar para los niños. Porque yo lo he formado así. El médico de la selección, el doctor Julio Segura, asegura y reasegura que no le ha dado ningún tipo de sustancia. Entonces... Yo creo en la palabra el doctor Segura porque cuando los seleccionados vienen del extranjero, directo van a la concentración. Ya no es como antes que iban a su casa de dos días. No, directo van a la concentración. Y ahí ya están bajo la supervisión permanente del cuerpo médico. Y ellos tienen bien aprendido el tema de que cualquier cosa que tomen, tienen que primero consultarle al médico. Si el médico lo autoriza, ellos lo toman. Si la federación no le dio, ¿quién le dio? Pero bueno, él viene de Brasil también, ¿no? Ahí cruzan acusaciones porque la verdad yo creo que cada uno quiere salvar su responsabilidad, ¿no? ¿Podría ser el Flamengo que le hayan dado un antigripe? La gripe ha sido poco días antes del partido en mención. Entonces eso ha sido a nivel selección. No, dudo mucho que haya sido unos días antes en Brasil. Guerrero para la bola, Mateo! ¡Gol! ¿Se quieren? ¿Se quieren? ¿Se saben quién? ¡Gol! ¡Dum Flamengo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el predador! Ya el lunes se hace la contraprueba, ¿no? No sé cuándo se hace la contraprueba, ojalá que sea lo más pronto posible. Él ha pedido, Paola ha pedido que se haga lo más pronto posible. No, porque ese es de ley, ese es de ley, la culpa ordena, ¿cómo se llama? Una contramuestra. Porque en la primera muestra A no sale el medicamento, dice una sustancia prohibida, química, ¿no? Pero no sale el medicamento, en la segunda sí ya va a salir. Cuando te toman a ti la muestra, la muestra la echan en dos frascos, prueba A y prueba B. El resultado analítico adverso es lo que ha resultado, ahora el laboratorio, a pedido del deportista, va a abrir el B. ¿Y Paolo ya lo pidió? Ya lo pidió. Esta semana Paolo Guerrero estaría viajando, acompañado de su abogado, hacia Alemania, Colonia, en donde se ubica el laboratorio que analizará el segundo frasco de orina. Si el B coincide con el A, se confirma, el caso pasa a la comisión disciplinaria de la FIFA para que ellos le inicie un procedimiento sancionador y la comisión disciplinaria va a establecer la sanción que corresponde. Si el B no coincide con el A, es lo que se llama falso doping, liberan al jugador, porque ante la duda favorece al deportista y Paolo vuelve a las canchas tranquilo y no pasa nada. Eso es lo que esperamos, que la prueba A no coincida con la prueba B. Pero ¿qué pasa si se confirma? Si se confirma, ¿cuál es la consecuencia legal para Paolo Guerrero? La sanción. ¿De? Puede ser, primero entra un proceso donde le van a dar el derecho de defensa, donde sus abogados y su defensa van a tener que plantear cuáles fueron las circunstancias, atenuantes. Pero el código habla de dos a cuatro años, pero también habla de la posibilidad de que se fija una sanción menor a dos años siempre y cuando haya atenuantes. Bueno, esperemos que no todo sea necesariamente positivo, esperemos, digamos, que todo salga bien para el capitán de nuestra selección. Que se demuestre, por ejemplo, que el capitán no tuvo intención de consumir la substancia prohibida para que eventualmente pueda quedar absuelto. Por lo pronto, Paolo Guerrero ha contratado a Marcos Mota, el abogado de Neymar, para que asuma su defensa. Esta mañana, el depredador llegó acompañado por un integrante del bufet de Mota. Desde su llegada, el 9 de la Bicolor sintió el agradecimiento, la solidaridad y el cariño que le tiene la hinchada. Y es que lo sufrido por Guerrero es un golpe que también le ha dolido a la foquita Farfán. Quizás mucho más que el tremendo golpe que sufrió esta mañana jugando por el locomultí de Rusia. ¿Fue un golpe duro enterárselo de Paolo Guerrero? Sí, sí, fue un golpe duro, pero estábamos apoyándolo. También lo están apoyando y estamos muy tranquilos con el apoyo que se le está brindando. ¿Hablaste Jefferson con Paolo? ¿Pudiste hablar en estos días? Sí, sí, pero todo quedó empleado. Y es que ambos siempre estuvieron juntos en las buenas y en las malas. Ambos tienen una historia en común. Pero no solo Jefferson Farfán, que viene rompiéndola en Rusia, le ha dado todo su apoyo, con emotivas palabras de aliento, sino todos los jugadores de la selección. La fe es lo último que se pierde. La selección ya está en el aeropuerto y está partiendo rumbo a Nueva Zelanda. En ese avión viaja nuestra esperanza, comandada por el flaco Gareca. Ahí va el Oreja Flores, goleador nato. Ahí va Cueva, que ha hecho goles importantes. Ahí va otro goleador como Ruiz Díaz, Alberto Rodríguez. Ahí va Galese, Jordi Reina, Corzo, Aquino, Advíngula. Ahí va toda la selección. Ahí se va la blanquirroja. Ahí se va también nuestro corazón. Paolo Guerrero jugará un partido aparte y jugará sabiendo que sí, que es cierto, el sufrimiento está en el ADN, en la sangre y hasta en la orina de nuestro fútbol. Pero este sufrimiento a cuenta gotas se tiene que acabar. Ya nos toca. Demostremos que Guerrero no es solo un apellido. ¡Una arriba Perú, Paolo! Todos tenemos depositada la esperanza en esos 11 jugadores que se convertirán en 11 guerreros frente a Nueva Zelanda. Pero en esos casos hay que mirar antecedentes para ver cómo se ha realizado el proceso en el caso de los antecedentes.